Aunque todavía no se han inscrito para competir por la dirigencia estatal del PAN, la fórmula que integran el senador Lavalle Mauri y el excandidato a gobernador Juan Carlos del Río ya realizan giras por todo el estado, evidenciando lujos de dudosa procedencia, pero también adelantándose en los tiempos de la campaña interna y recibiendo a su paso reclamos de los mismos militantes por aparecerse solo cuando quieren el voto. En las últimas horas Lavalle Mauri y Juan Carlos del Río realizaron visitas en Palizada, Escárcega y Calakmul. Sin embargo, los panistas llegaron en avioneta rentada y se transportaron en camionetas de lujo por los tres municipios en la búsqueda de firmas de apoyo. Aunque ya había levantado la mano y despotricado contra su rival Yolanda Valladares Valle, Lavalle Mauri aseguró una y otra vez que primero sondeará el terreno antes de decidir si compite o no por la dirigencia estatal panista. Eso nos pone otra vez en el análisis de determinar si vamos a ir en este proyecto. Yo creo que en los próximos días ya estaremos ya en corto viendo con las diferentes partes de nuestros equipos tomando una determinación y pues ya con eso, pues ya con mucho gusto ya les informaremos y serán los primeros en saber. En Palizada sostuvo dos reuniones privadas con los activos del partido en un restaurante al que acudió el alcalde Pedro Ayala Cámara en horas de trabajo. Acompañado del excandidato a la gubernatura, Juan Carlos del Río González, Lavalle arribó alrededor de las 9 de la mañana de ayer jueves a la aeropista de Palizada en la avioneta Station Air Air Dolph Cessna U-206-G, matrícula XA-UWZ, piloteada por el capitán Omar Coronado Pacheco, aeronave que tiene su asiento en Cancún, Quintana Roo. El alcalde Ayala Cámara lo esperaba en su domicilio de la colonia Centro, donde más tarde se reunieron en privado. Tras ingresarlo en camioneta del ayuntamiento al servicio del edil, más tarde 27 panistas activos fueron acarreados a un comedor ubicado cerca del hospital para reunirse con ellos. Ahí llovieron las quejas, reclamos y hasta maldiciones de los militantes contra el alcalde panista de Palizada, Pedro Ayala Cámara. A la una de la tarde con cinco minutos se trasladaron a Escárcega, pero ahí nadie acudió a recibirlo. Sostuvo algunas reuniones privadas donde también pidió el respaldo de la militancia y de ahí se trasladó por vía terrestre a Calakmul en una camioneta Navigator, de lujo con placas del Distrito Federal. En Ixpujil, Calakmul, la Valle Mauri se reunió con 52 miembros activos acarreados por trabajadores del ayuntamiento, pero solo escuchó reclamos y reproches por visitarlos, solo cuando necesita apoyo y luego no regresar. Molesto, contrariado e incómodo por el calor, los moscos y las exigencias de los panistas calakmulenses, la Valle Mauri dio media vuelta y se fue dejando a sus compañeros de partido con la palabra en la boca. Según una investigación del periódico Tribuna, la renta de la avioneta en que se trasladaron ayer la Valle Mauri y Juan Carlos del Río desde Cancún a Carmen y de ahí a Palizada y Escárcega supera los 82 mil pesos, esto sin contar los gastos de la camioneta de lujo y de la comitiva del senador. Telemar Noticias